300 granadas, no un árbol que da mucho fruto de esta naturaleza, sino 300 granadas de esas que explotan y lanzan esquirlas en todas direcciones. 300 hubo necesidad de emplear en el operativo de infantes de marina para agarrar al famoso Tony Tormenta. Esto dicen las fuentes oficiales, y agregan que cuando se dio cuenta de que estaba rodeado, pidió apoyo, 80 camionetas con hombres armados se dirigieron a Matamoros a apoyarlo. Oye, pues esto no es juego de niños. Una batalla campal. ¿Monte Casino? Sí, sí, sí. Batallones enteros. Sí, sí. Aquella isla, ¿cómo se llamó? Cuando los norteamericanos tuvieron que sacar de los agujeros como ratas a los enemigos. Iwo Jima. Ándale. Sí, bueno. Fueron batallas crudelísimas. Y decenas de miles de muertos en un par de días. Pues aquí una imagen parecida. 80 camionetas con hombres armados. Y ya cuando subieron las informaciones de que había sido abatido, se empezaron a dispersar. La Armada de México asegura que durante seis meses estuvo siguiendo la pista a este hombre y que consiguió escapar, escurrirse prácticamente en dos ocasiones. Y que tenía un grupo de élite cuidándolo, que eran los escorpiones. Pues es que han dejado crecer en tal forma estos grupos, que ya no son simples, sencillos. Ya no son pandilleros de la esquina. No, fíjate que entró ese grupo de élite que lo cuidaba. Se habla de chicanos, mexicanos, pero norteamericanos entrenados en Estados Unidos y que habían pertenecido en algún momento al ejército norteamericano. Y de ahí los contactos también para el contrabando de armas. No desertaron, sino que terminaron, salieron del ejército, se vienen a este lado e ingresan a las filas. Por eso es un grupo de élite. ¿Cómo se llaman esos que pelean por una causa a cambio nomás del dinero? ¿Les vale contra quién? Los mercenarios. Esos. Así que, ¿ya están incorporados mercenarios a estos grupos? Sí, eso mencionan. Sobre todo aquí, pues yo creo que tiene cierta validez por la cuestión del contrabando de armas. Porque las armas son, pues algunas tan específicas que son exclusivamente del uso del ejército norteamericano. Bueno, a ver, ya mataron a Tony Tormenta. ¿Y ahora qué? Fíjense que otro de inmediato agarró su lugar. ¿Qué se ganó? ¿Vuyeron cinco de parte de...? Del ejército, digo, de la marina. Sí, sí. A ver, déjame ver. ¿Sí? La captura costó la vida a cinco elementos de la Secretaría de Marina. ¿Y de qué sirvió? Si ahora ya otro de inmediato ocupó el lugar, es el COS. El COS. Como se apellida Costilla, ¿no será heredero de don Miguel Hidalgo? A lo mejor. Una de esas. Así que ahora tiene el control político Jorge Eduardo Costilla Sánchez. Grábense su nombre porque este también va a dar la batalla. Es un nuevo general en el ejército de enfrente. Ya dijimos con qué armas cuentan. Si se detonan tal cantidad de granadas, si tal cantidad de camionetas cargadas de hombres dispuestos a rifársela, llegan en su apoyo, pues este COS va a dar lata. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, asumió el control absoluto tras la muerte de Tony Tormenta. Según declaraciones de testigos, el COS y Tormenta compartían el control desde la plaza de Matamoros, desde los tiempos en que Ociel Cárdenas Guillén era líder del cartel del Golfo. Ociel los tomó a ambos al frente de actividades del grupo en esta frontera porque entre ellos había una alianza criminal. Tras la captura de Ociel Cárdenas, el COS aparece como el hombre fuerte porque Tony Tormenta actuaba como representante de su hermano que fue a dar a la cárcel. Así que, ¿cómo quedaría esta organización? ¿Le hicieron un agujero? ¿Le causaron grave daño? ¿Lo sacaron de la batalla? No. Nada. ¿Cómo quedaría esta organización intacta? Intacta, ahí mismo está la referencia de que existiendo ellos una alianza, sabían que si uno de los dos faltaba, el otro iba a tomar el control. Y lo sabe la gente de base. No es un improvisado, no llega a nada. Conoce todo el movimiento. Lo que puede hacer es nombrar un aliado para volver a compartir el control. Y lo mismo, el que fallezca, pues el otro lo cubre. Es una organización perfecta, impecable. Oye, ¿de dónde sacan tanto vehículo? ¿Qué sistema de comunicación tienen que en un momento la marina no intercepta? Y sin embargo ellos sí pueden meterse a su frecuencia. Dicen en producción que Miguel Gallardo les cantó este día, a ver, grabado desde hace mucho. Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Ahora otro ocupa mi lugar Ahora otro ocupa mi lugar